Hoy, invierno de este lado del planeta, en memoria de Gustavo Castro y Reynaldo Godoy, proclamamos que se puede, que se puede llegar a ese lugar calmo y tibio, donde nuestros cuerpos y alma y huesos, agradecidos están. Proclamamos la obligación, el deber de ser felices. El frío nos recuerda que no hay conformación posible, que no hay que ir tú posible, y el calor generado junto al otro, pero hoy lo recuerda y lo confirma, que se puede y que se debe caminar. Proclamamos el derecho a una casa, una casa donde podamos estar acurrucaditos, en las noches más límidas, fortaleciendo el amor humano, una casa que esté dentro de un barrio, un barrio dentro de una ciudad, una ciudad dentro de un mundo. Proclamamos nuestra existencia legítima en el mundo, proclamamos que se puede y se puede porque sabemos, porque nuestros corazones están abiertos al cambio, que tenemos miedo y aún así caminamos, que seguiremos abriendo camino a ese amor humano. Proclamamos que seguiremos bailando, que seremos intransigentes con nuestro derecho a la felicidad, que aquí no hay almas en venta, ni almas a subsidiar, que ya no más exclusión, no más discriminación. Proclamamos que ni siquiera hoy, nos afalarán los desvelos, y las velas consagratorias, para evacuar las canciones más antiguas de la madre tierra. Y lo proclamamos, prorumpiendo, prorumpidamente, emociones. Proclamamos que se absuelve de la culpa, al ciudadano que nos ve pasar, con nuestros bolsos y petates, desde el interior de su linda casa. El frío invierno es también nuestro hermano, y nos construye. Proclamamos la alegría y la danza, y el tango y los tambores, y los gritos de exaltación. Agradecemos a las plazas, a los encuentros, a la vida que vive en las cosas, y en la forma de las cosas. Proclamamos que hay fanfaria, porque hay vida.